¡Hey, señores! ¿Qué tal? Bienvenido al Callejón. Aquí estoy con ustedes en este primer programa. Yo feliz, contenta, complacida, además, porque tengo una invitada, una fémina, quien me acompaña, una artista urbana que estará conversando con nosotros en este podcast y estaremos hablando muchas cosas interesantes, algo totalmente diferente, porque lo que vamos a ofrecer en este podcast son cosas únicas y diferentes. Niki Niki, bienvenida, mi amor. ¡Encantadísima! Muy contenta de estar aquí, al lado de una joven también muy talentosa y hermosa, ¿verdad? ¡Ay, qué bella, qué bella! Y a ustedes también. Y de negro por si acaso, ¿verdad? Por si te mueres. Cuéntame. Ya tú sabes. Exacto. No, es mi color favorito. A mí me encanta también el negro. El negro pega con todo. Mira, y si tú superas que yo veo el clóset y la señora que trabaja en mi casa me dice, oiga, pero usted no tiene que ponerse porque está todo negro. Ahora, yo te voy a decir algo. El único negro que nos gusta son los hombres. Son malos los hombres negros. ¿Es verdad? ¿Y por qué? Pero viven lejos, Dizzy. ¡Ay, sí! Lo único bueno de los hombres negros es que... Pero no, no, mentira. Los quiero a todos, ¿verdad? El negro pega con todo. Mi amor, ¿cómo te sientes de estar acá con nosotros? Cuéntanos. De verdad que contenta de poder llevarle a ustedes lo que es Niki Niki, mi trayecto, mi carrera y de verdad que sí, muy contenta de estar aquí. Bien, para los que no saben, Niki Niki es una artista urbana de nosotros, de acá, del patio. Digo de nosotros porque ya yo me siento dominicana, aunque no lo soy. Ya yo soy de ustedes. ¿Qué es lo que? Vamos allá. Ya yo tengo casi siete años acá en el país y de verdad que, vuelvo y digo, yo soy de ustedes, yo soy de todos. Mi amor, cuéntanos, ¿qué tal te ha ido? ¿Cómo ha sido el apoyo de la gente de acá, de tu país, de República Dominicana? ¿Qué tal ha sido la receptividad? Bueno, ¿qué te digo? Yo me siento súper emocionada porque en tan poco tiempo he logrado muchas cosas que no pensaba. Tú sabes que aquí hay mucha competencia, hay muchos artistas y de verdad que sí, se me han abierto muchas puertas y súper agradecida y esperando dar cada día, con cada tema, algo mejor. ¿Te consideras una joven urbana polifacética? O sea, aparte de cantar reggaetón, ¿tú puedes dar más? Claro que sí, yo tengo rap, incluso viene por ahí una salsita, tengo una canción romántica, de todo. Es que cuando a ti te gusta algo, a mí me encanta cantar, todo te sale, te fluye natural. Y yo digo que sí, que yo estoy dispuesta a hacer hasta bachata. O sea, podemos decir que Niki Niki es una artista completa. Completa, eso es así. Donde te pongan tú. Te puedo cantar a capilla. Soy una artista que puede cantar a capilla. Cántanos una canción, un pedacito a ver qué está. Bueno, voy a hacerte este pedacito de... Mejor me quedo sola, porque a mí ningún pendejo me controla. Quédate con tu va y ven como las olas. Me dañaste, tengo perforado el cora. No venga ahora. Ay, pero qué lindo. Señora, aplauso. Sí. Pero bien. Puedo cantar sin pista. Así es. Mira, te iba a preguntar algo. Tú sabes que ahora mismo el género urbano se basa mucho en las letras un poco, tú sabes, pasadas de tono. Pasadas del sí. ¿Tú crees que para poder estar, para poder pegar, hay que grabar con ese tipo de letras? Bueno, nosotros tenemos, como dicen, cuando te enseñan las vocales. Aquí nos han enseñado que la música ahora mismo es lo que vende, la mala palabra, los dobles sentidos. Pero yo digo que la música limpia, la música buena, con letras buenas, se mantiene. Por ejemplo, tú escuchas muchas canciones que están por momentos, claro que sí, pero no pasan de ahí. Entonces yo me veo internacional. Como tú me ves cantando en los premios, en unos premios internacionales. Como pi, 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 pi. Eso no está. Entonces yo me veo cantando en grandes escenarios. Eso es lo que digo. Y hablando de grandes escenarios, ¿con qué artista, bien sea de tu género urbano u otro género musical, te gustaría realmente compartir una gran tarima? Aunque tú estás comenzando ahora, pero sabemos que has ido a algunos premios. Así es. Bueno, es que son tantos. Mira, a mí me gusta Becky G, Karol G, de fuera, Nati Natasha, que es de aquí. Aquí también hay grandes artistas. Está, bueno, la misma Nati, La Insuperable, me encanta. Hay muchos artistas. Me encanta Raúl Alejandro, Rosalía. Yo creo que con todos los artistas me encantaría hacer algo. Porque yo digo que cuando tú haces con un talento diferente o un artista diferente, tú demuestras de que tú puedes hacer muchas cosas, como dijimos ahorita. O sea, somos una cuatro por cuatro. Exacto, totalmente. Y de todos los artistas, ¿tienes algún como que, concha, esa persona es mi inspiración, bien sea mujer u hombre? Él me inspira en los momentos antes de tú ser ahora el niki-niki, como que te inspiró a ser alguien. Sí, yo cuando pequeñita miraba mucho a Selena. Incluso yo cantaba en el patio de mi abuela. Y yo decía, Dios mío, pero yo hago como hace Selena. Tal vez me va a tocar a mí así un día. Yo cantaba para las matas, para todo el mundo. Y Selena hacía eso, que le cantaba. Salía a cantar. Y yo decía, ya sé lo que ella sentía. Y yo, ¿por qué no me puede pasar a mí? Pero una artista que admiro mucho, que es de mí, no te puedo hablar mentira, es mi hermana, la admiro muchísimo. Y a quién no le gustaría llegar a ser como ella. Y que es Belcalis. Bueno, Cardi, que yo digo Belcalis. Ah, bueno, sí, señores, para los que no saben, quién está aquí a mi lado. Niki-Niki, esta hermosa artista, muy talentosa. Además, es hermana de Cardi B. ¿Quién no conoce Cardi? Una estrella. Mundial, mundial. Y a mí se me paran los pelos cuando yo la veo en los escenarios. Y de verdad que sí, que eso es totalmente maravilloso. En este mundo te gustaría ser conocida, obviamente, como Niki-Niki, y no como la hermana de Cardi B. No, mucha gente me ha sacrificado. No te voy a hablar mentira, que ella se pega de la... Incluso me dijeron, ella está en la forma por la hermana, así sacándole. No, mira, te digo que quiero aclararle a la gente. Yo pisé los premios porque se me dio la oportunidad, no fue fácil, y todo lo que he hecho ha sido por vía mía. Y no quiero, porque si la hija de Jenny Rivera... Sí, también. El mismo Julio Iglesias. Julio Iglesias, la hermana de Michael Jackson también, tienen su talento, no se le puede quitar lo que ellos tienen. Entonces, ¿por qué no? Porque yo no puedo ser conocida como Niki-Niki. Claro que siempre va a estar porque mi hermana es mi hermana y no la pueden desaparecer. Claro, y además eso es herencia, señores. Eso es así. Ella lleva la mitad por la verdad. Y cantábamos desde chiquitica. Para que mira lo que la gente no sabe. Y hablando, ¿ella ha recibido el apoyo de tu hermana? Sí, ella me ha apoyado en lo que es la música. Lo que sí ella siempre me dijo es bueno, y yo lo tengo bien claro eso, es que yo, a un lado, de esa ayuda de que ella esté detrás de mí, porque después la gente, como dice tú, me va a ver. No, no, ella está ahí por su hermana. No, ella es con su música, tocando. Te demuestra cliente. Exacto, porque después, ¿de qué me va a valer? ¿Han hablado para grabar algún tema? No, no es que todavía. Es que la gente quiere que yo me tire a cantar con ella a los escenarios. Señores, ella tiene su compañía, que la maneja. Ella no se maneja sola y todavía a mí me falta mucho para llegar ahí, que yo sé que con Dios mediante vamos a llegar, pero todavía es un proceso. Estoy ahora mismo haciendo mi carrera. Exacto. Tú sabes que eso es algo que mucha gente desconoce, que porque el hecho de que tú seas hermana de Cardi Villa, ustedes tienen que entrar al estudio mañana. Eso no es así. Imagínense la diferencia. Yo comenzando ahora, que yo hago un tema con ella, ponte a pensar. Y que cuando ya yo te, que tenga mi trayectoria, que ya yo sea una figura ya conocida en los países, ya la música va a tener otro mundo. No, claro, total. Claro, no, yo quiero que me conozca, que escuche mi tema. Ella apuesta en ti. Sí, claro, ella publicaba, rompe fuego. Qué chulo, qué chulo. La verdad que sí. Mira, te iba a preguntar algo súper curioso, además. Sí, sí. Sabemos que en este mundo musical siempre hay pajaritos. O sea, pajaritos no, porque aquí es otra cosa. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Ay, bueno, pica flor. Sí, sí. Porque decimos pajaritos porque son los que pican mucho. Sí, sí. ¿Cómo está ese DM? A ver, Niki. Bueno, ¿qué te digo? Tú sabes que nosotras las mujeres sin ser del medio no tiran siempre. Y más, sí. Tú sabes que yo tengo una genética que, gracias a papá Dios, que viene esa genética de mi mamá, que yo digo, conchale, yo me siento súper orgullosa que yo tengo dos niños. ¿Cómo? Y yo me mantengo así porque todavía no me he hecho ni una cirugía. Todavía no, porque puede ser que en un futuro sí. Ok. Pero yo, imagínate. Mira, qué bien se ve. Cuando yo subo esas fotos en bikini. Eso no se queda, eso de DM. Tú sabes que los DM nunca faltan, y más cuando una mujer bella así como tú. Pero podemos revelar aquí, señor. Estamos en el callejón, ¿verdad? Ay, Dios mío. Aquí estamos en un callejón, pero todo se... Sale a la luz. Vamos a tirar para adelante, venga. No, no. Tú sabes que yo... Porque tú me puedes mostrar y yo te diga como que fulano. No, tú sabes qué es lo que pasa. Que yo digo, hay una cosa que la mujer tiene y es que uno tiene que tener su valor, su curiosidad, de que el otro quiera saber. Cónchale, porque ya todo el mundo... Hay muchas mujeres, lamentablemente, que ya tú te sabes la vida. Todos lo suben a las redes. Total. Entonces, yo quiero tener como esa esencia de que no... A mí no me gusta hablar y que tirar a... Que fulano dijo o que... Exacto, tú me entiendes. Yo, exacto. Después no me va a escribir otro. Porque va a decir algo que me va a tirar para adelante. Entonces... Ah, pero entonces tú estás buscando que te escriban, chica. No, pero por ejemplo, si me escriben para una canción, va a decir... Esta va a salir a hablar, que yo le tire para una canción. No, no, es verdad. Entonces, yo me mantengo... El manejo es muy importante. Exacto. Hay que saber manejarse. Incluso, por eso es que muchos artistas llegan lejos como otros no. Otros no. O no, hacen una cosa que le va bien. Tú dices, boño, se pegó ya y hay que ver el detrás de cámara. Exactamente. Entonces, dices que Sirvías no tiene. No, todavía no. Mira, yo creo que la primera artista que yo conozco, urbana, que no se ha hecho nada. Deja ver, ¿no? Hay varias, ¿cuáles? ¿Quién no se ha hecho? La que canta, ay, qué rico, esa perrita. No, porque todas, señores, no engañemos. Todas nos hemos hecho, aunque sea alguito por allá, porque a nosotras las mujeres como que nos gusta la perfección, la cosita así, y nos gusta vernos bien. Por ejemplo, yo me hice, me inyecté aquí un poquito, porque yo tenía la boquita de viejita. Ajá. Ajá. Exactamente. Entonces, yo cuando me reí, entonces... Y ahora tienes la boquita de mamá. Está de tu mamá. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Entonces, nada, me puse mi cosita. Señores, perdónenme lo que pasa. No estamos en el picanteo. No, eso ya, no, eso, 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 es un morbo, es un morbo. No, tú sabes que nosotros siempre en estos medios decimos que, por ejemplo, yo salí físicamente a mi papá, pero la boquita. Ah, la boquita se le llama la mamá. Exacto, cositas así. No, pero sí, sí, bueno, mi mamá sí, mi mamá tiene una boca frondosa, pero mi papá no, mi papá la tiene de viejita así. Ah, pero tú dices que salió la boquita de mamá. Sí, es verdad. Sí, es que no, no mentiré. Niki, cuéntanos algunos planes que tienes por allí, cuáles presentaciones tienes en agenda, dónde estaremos viendo. Bueno, yo estaré este domingo 6 en Montecristi, en Tarima, dando, yo soy de Montecristi, dando un show para mi pueblo. Tú eres de Montecristi. Sí, yo soy de Montecristi, Juan Gómez, de donde cantan las muchachas de Juan Gómez, son bonitas y bailan bien de ahí. Ok. Salí de ahí. Tú eres bonita y bailas bien también. Sí, y me río a veces de todo el que veo. Así dice la canción. Pero sí, estaré ahí, estaré también en los premios La Flor, que son el 31 de agosto, Dios mediante, y ahora grabando más temas. Ok. En la promoción musical, ¿dónde has estado promocionándote últimamente? Tú tienes cinco meses, me dijiste. Sí, tengo cinco meses, pero ya yo hice mi mediatura en Estados Unidos, en Miami, estuve también en Puerto Rico, donde también canté, que fue algo que de verdad me encantó. Y estoy en todas las plataformas con mis temas, en YouTube, Sporty, en la radio también, y por ahí me pueden buscar. Ok, ¿y qué tal la aceptación de la gente de Estados Unidos, Puerto Rico? ¿Qué tal fue la aceptación? Bueno, en Puerto Rico no me lo esperaba. Te digo que cuando fui a los premios estaba súper asustada y la aceptación que vi no me la esperaba, porque tú sabes que yo tengo cinco meses, tú sabes que hay que regatear, hacer mucho sonido para que la gente te conozca, pero no, gracias a papá Dios se está haciendo un buen trabajo. Y aquí, bueno, en Estados Unidos, excelente, tú sabes que por mi hermana me jala mucho también. También, claro. Y los dominicanos de Estados Unidos, los dominican york, los amo, de verdad que sí. Señores, producciones, me avisan ustedes si nos quedan, cuánto tiempo nos quedan, porque tú sabes que le voy a decir algo que ella me hace enseñar. A mí me tienen que parar, porque si no amanecemos aquí, mandamos a pedir una cerveza, ahora que sí. Señores, mira, tú sabes que yo cantaba en reggaeton. Sí, pero espérate, estamos aquí de compatriotas. Háblame de eso. Sí, por allá por el 2009, más o menos, 2008, 2009, yo cantaba reggaeton en Venezuela. Y lamentablemente yo abandoné, porque en ese tiempo era súper difícil. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Yo era la única mujer, éramos 12, eran 12 reggaetoneros, éramos como los 12 discípulos. Y que antes no había tanta facilidad para las mujeres, porque los hombres cantaban, pero para nosotras era muy difícil. Para mí de verdad fue bastante difícil, incluso hoy en día, mi papá me dice, concha, si tú hubieses seguido, a lo mejor ahorita tú, porque hay que guayar la yuca, señora. ¿No te crees que esto es fácil? Y tú eres muy popi también, yo me imagino que el tigre de Ángela. Ay, no, ¿cómo que popi? Si te veo popi. No, se ve así, pero no es así. No es así. Fácilmente yo soy de la que me siento ahorita allá abajo en el corazón. Ah, pues vamos para allá, vamos para allá, porque me encanta eso también. Mira tus redes sociales para que te sigan, mi amor, qué bueno que... Claro que sí, pueden buscarme en NikiNikiOficial, N-I-C-K-Y, y lo repiten otra vez, NikiNikiOficial. Ahí voy a estar, denme en amor, yo respondo los mensajes, si son bonitos, de motivación, y por ahí estoy. ¿Con qué artista urbano de acá del patio? Si te dice, mira, yo quiero grabar contigo, tú le dirías, no, lo siento. Así, a lo foco, de una vez, no, 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 contigo no, dilo. Como que no, no es tu línea. No que sea mi línea. Del patio, es que yo digo que uno nunca sabe dónde está la suerte. Cuando viene a ver te digo que no, y con ese que me pego. Con ese, ¿verdad? Entonces yo digo que nosotros no podemos cerrarnos la puerta. No. Yo, de verdad que sí, que con todo el mundo. ¿Has tocado puertas así? ¿Has querido grabar con alguien y te ha rechazado? Todavía, por ejemplo, no me, me he juntado con varios artistas y hemos pausado porque tiene proyectos o se me ha presentado algo, pero están en la lista. O sea, todavía no hay una persona que me haya dicho así de que no, no, hasta ahora no, gracias a papá. De no ser reggaetón, ¿qué otro género musical te gustaría cantar? Mira, para hacerte sincera, yo cantaba en los karaokes canciones románticas. Que incluso, yo dije, yo tengo que hacer una canción romántica y mi equipo y yo después llegamos a un acuerdo, es que no, porque aquí en el patio tú lanzando una canción romántica, tú todavía no, es que no se puede. Entonces por eso decidí lanzar mi tema con mi primer sencillo que fue un dembow y ya, bueno, varios temas de dembow. Tengo reggaetón, rap y ahora voy a lanzar el romántico, que es arrequetoneado, pero es más, se me escucha más la voz, más bonita. Sí, tú sabes que Nati Natacha, artista de acá, una gran artista, aparte de Linda, tiene muy buena letra, tiene muy buena letra y todas las canciones que ella saca son un palo. ¿Tú crees que porque ella se fue de aquí y no se quedó de acá? No, lo que pasa es que, ¿qué te digo? Hay artistas que lo que no le funciona aquí, le funciona afuera. Porque es lo que te digo, ella tiene un, su cosa es internacional, su trayectoria, porque aquí en el patio tú no le escuchas diciendo mala palabra a ella, ni palabras fuertes. Entonces eso es lo que yo me proyecto en ella, ella es una de mis favoritas. Mira, hablando de ella, salió, tú sabes que hay una cosita, un rudito de ella de que supuestamente la infidelidad, pero todo fue una estrategia. ¿Tú crees que fue una estrategia o fue real? ¿Qué te digo? No sé qué decirte porque hay días donde yo digo, conchale, pero yo voy a tener que hacer una, subir una, 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 para ver si esta carrera. Claro, porque yo veo que todo el mundo está haciendo como este sonido y esa cosa, y eso es lo que ven de la música. Lamentablemente, señor. Pero, ¿qué pasa? Es que hay que buscar la forma de que si una cosa funciona así, uno tiene que tratar de adaptarse a los cambios. Sí. Pero, nada, si eso le funciona. Que Nati, yo no sé, ella siempre ha tenido como su carrera tan limpia y tan bonita. Sí, no hay necesidad. No, no hay necesidad, no creo que tenga esa necesidad, pero sí lo uso de marketing, porque mira cómo tan nuevo. Pero hay muchas maneras, señores, de hacer, de generar sonido, no tiene que ser como que tan bajo, ¿verdad? Bueno, pero que ahora mismo, los sonidos tienen que ser muy fuertes, porque tú sabes que ya han sido picantes los de estos tiempos. Entonces, tienen que ser sonidos que rompan el anterior. Mira, escuché que mencionaste a varias artistas urbanas de acá, feminas, bien, la insuperable, muy dura, una estrella. La perversa, ¿qué te parece la perversa? Bueno, hablé con ella en los premios juventud, puede ser que viene algo por ahí. ¿Y Yailin? Yailin muy dura, pero ahora mismo... ¿Consideras que Yailin es talentosa o dichosa? ¿Qué te digo? Mira, yo sigo a Yailin desde que comenzó a cantar. Es más, yo creo que cuando compró un carro Honda, que fue su primer vehículo, y a mí me gustaba que ella era graciosita, como que tenía su... Su piquete. Exactamente, y que ella decía que ella cantaba... Todo lo que ella estaba haciendo era bajo su sacrificio, sola y echando para adelante, y la admiraba mucho por eso. Bueno, entonces, el otro día, yo no estuve de acuerdo con lo que pasó con ella y Fogón, y lo dije, lo expresé, y a la gente no le gustó. Yo creo que me iban a cerrar... No, me iban a cerrar la página. Entonces, sí. Entonces yo dije, bueno, qué fuerte esto. Pero no, yo espero que con su carrera, que ella aproveche lo que tiene en la mano ahora, que no todo el mundo lo tiene y quisiera tenerlo. O sea, ¿tú no sientes que todo lo que tú le pides a Dios se lo da a ella? Como todo. No, no, ay, no. Señora, eso es increíble. No. Que alguien me explique, porque yo no entiendo. No me ha pasado, eso se te puede decir, no me ha pasado. Claro, me gustaría la oportunidad de ella de tener ese medio que ella tiene, esa, esa... Ay, ¿qué te digo? Tiene ahora mismo todos los medios. Sí. Y eso, eso, algo bueno. Pero lo otro, no. No, porque lo que pasa es que, mira, tú tienes una discordia con el papá de tu hija. No, qué chido. Todo su problema, también mucha gente atacándote, es difícil. No es fácil. No, eso no. No es fácil. No es fácil estar en el ojo del huracán. No, la pobre. Debería tener, me imagino, mucha presión. Y yo, eso, ay no, me prefiero mi paz y mi tranquilidad. Ajá, Niki, mi amor. Encantadísima. Me encantó. Me encantó de verdad tenerla acá. Tus palabras para despedirte. Bueno, mi gente, yo espero que me sigan, Niki, Niki oficial, de verdad que sí. Estoy trabajando para darle música buena a ustedes. Es un sueño que tengo desde pequeña y sé que lo vamos a cumplir. Gracias por el apoyo que me han dado y espero que sigan pendientes a Niki, Niki. La mujer es al poder. Al poder. ¿Qué tú me recomiendas? ¿Que cante, trae reggaetón? Si eso es lo que te gusta. Vamos a grabar, Chamba. Vamos a grabar. Ah, pues mira, vamos a hablar. Bye, bye. Claro.